¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Acá arrancamos a sacarle la cucarachita. Ay, andamos con la cucaracha hoy. Bueno, muy bien. Arrancamos este domingo, maravilloso domingo, ventoso. Sí, pero lindísimo. Es linda, pero el rojo vivo. Gracias, el rojo vivo, no lo necesitas. Y te vimos anoche, podemos hablar, ¿no? Ay, pero... ¿Puedo hablar? ¡Vamos! Hola, la ciudad de La Roca, llamando la atención siempre. ¿Por qué? Muy bien. Y con Neumann, ¿qué pasó? Ay, ahora les voy a contar. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¡Qué manera de hacer mugre la gente! No pasó nada. Ahora les voy a hablar, lo vamos a contar. Es más, hoy al mediodía yo me entero. Porque voy a ser muy sincera, me pasa lo que le pasa a mucha gente del medio. A mí no me gusta verme. Pero como yo había estado en el almuerzo, yo sabía lo que había pasado. Ay, no, yo te vi. Bueno, anoche toda gente amiga. Muy linda. Me escribía. Ahora Fabi Araujo me bancó en la comida contestándole a todo el mundo. Todo el tiempo con el telefonito. Todo el tiempo con el telefonito. Qué una ropa que tenía. Lindo, lindo. Bueno, ahora lo voy a contar. Y me sorprendo que armaron algo de lo que no... No es que no pasó, pero no hubo ningún problema. Pero lo vamos a dejar parar. El rojo es porque fuego. ¿Te acuerdas que yo de Ferran dije que sos fuego? Sí, soy gallo de fuego. Sí, de fuego y de envidia, ¿viste? También hay que tener algo. Bueno, pero eso no existe. Es una chica rojo-vivosos. Existe en la Biblia, existe en la Corán, en todo. Y también... Los Kelly Lebrock, una chica rojo-vivosos. Claro. Y también el animal print. Sí. Y los tacos. Sí, estamos... ¿Vos está adentro? ¿Vos está adentro? Sí, dale ropa. ¿Vos está adentro? De ayer a hoy algo pasó. Algo pasó. Bueno, muy bien. No me hagan hablar, mirá. No me hagan decir nada. Vos no estabas, así que no. Esto fue después que te vi. Ah, no me digas. Bueno. Yo me perdí la mejor parte. No puedo creer. Y si la mejor parte no la viste. Bueno, vamos a arrancar el programa con una pareja, una de las lindas parejas que tenemos en el medio, felices, con hijos y una hija en común. Me refiero a Pampita y al querido García Moritán, Roberto, que están... Esta es una época de muchas galas. Entonces, ella trata de estar presente, donde la convocan en todos. Y bueno, ahí va con su marido como corresponde y la vamos a escuchar. Vamos. Me encanta primero verlo muy elegante. Hoy una justa causa. Siempre una justa causa. Si nos ves elegantes es porque es una justa causa, pues nos encanta estar tirados en casa en pijama. ¿La vas a extrañar porque ya empezó a grabar el hotel? Sí, ya la estamos extrañando. Creo que gana más que nadie, pero son lindos los reencuentros también, ¿no? ¿Tiene momentos porque son un montón ya? Siempre tenemos momentos, nos hacemos nuestros momentos. Sí, sí, sí. Para nosotros es muy importante tener otros momentos. De hecho, tenemos algunas reglas. No sé si debería compartir. No, una, una sí. Una sola. Una. Pero una. Dale, claro, una sola. La más simple. La más simple. Nos guardamos un día de novios para salir... Me encanta, muy bueno. ...ir al cine. Algo nuestro sin chicos y sin hablar de chicos. Claro, quería preguntarte porque se viene el Hotel de los Famosos 2. La primera pregunta es ¿cuándo va a estar al aire? ¿Verdad que en enero, antes, qué se sabe? Esas son decisiones del canal. Nosotros cuando hicimos la primera temporada tampoco sabíamos cuándo salíamos al aire. Pero estamos muy confiados del producto que tenemos. ¿Qué nos puede decir del elenco? Si ya parles así, de los famosos que están dentro del hotel. Ya los conocemos a muchos. ¿Hay alguno que te sorprendió? ¿Alguno que digas, chicos, esperen a este que es una sorpresa? Siempre hay sorpresa. Más cuando hay uno que no le pusiste tantas fichas y después decís, ¡ah, mirá! ¿Hay alguno que nos puedas adelantar? No puedo adelantar nada. ¿Nos van a sorprender? ¿Eso es lo único? Sí, obvio, por supuesto, porque están en una situación límite, encerrados, jugando juegos dificilísimos, tienen que convivir, elegir a alguien para que se vaya. Creo que esa situación no la vives en ningún otro ámbito de trabajo. Con Ana estás a full ya. Loco de amor. Me tiene fascinado y el amor es mutuo. Nos vemos y no desesperamos por abrazos y estar juntos. Así que es un momento lindísimo. Son un montón de hijos, pero me encanta esta familia. ¿Piensan en agrandarla en algún momento? Hoy no pensamos en agrandarla. Bueno, basta, basta de hijos porque, bueno. Está bien. Tiene dos, ella tiene tres, cinco, la chiquita seis. Es como mucho. Y él también, creo que ya lo dijiste, Robert tiene ella también y juntos tienen a Ana, ¿verdad? Sí, ambos habían dicho que les encanta la familia numerosa, pero ella por lo pronto dijo que Ana era la última, pero hay que ver también. Sí, eso nunca uno lo sabe. Lo que pasa es que también, con todo el trabajo que tiene ella, que no para un minuto, él que ahora está trabajando también en política, que eso demanda mucho tiempo, la verdad que por ahí a lo mejor por el momento ya está. Hablé con Roberto García Moritán. Sí, le escribí, mirá, tenemos la nota, que fueron, lo crucemos en el Martín Fierro de Cable, que la fue a acompañar, ella condujo con el Pollo Álvarez, y me responde, bueno, le pregunté por las fiestas, ¿viste esto también? Arranca el Mundial y ya todos tienen, son familias súper ensambladas. O sea, Roberto con Milagros Gritos tuvo dos hijos, Vicuña, Pampita con Vicuña, se tienen que organizar también, y ahora, bueno, tienen a Ana. Me cuentan lo siguiente, las fiestas nos estamos organizando. Nos estamos organizando, no lo sabemos, pero tengo información, ahí me pasa información. Vacaciones Brasil, segunda quincena de enero. O sea, Pampita, lo que entiendo, va a grabar todo el Hotel de los Famosos, va a poner unas vacaciones en el medio, no sé si se va a quedar el chinoleunis solo, y dice, trabajamos febrero, lo trabajamos, y la primera quincena de enero. Eso me contestó García Moritán. O sea, que las quincenas saquen Buenos Aires. O en Punta también, puede ser Punta del Este. Sí, 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 ya está. Bueno, basamos, estamos con un tema de cucarachas, entonces estamos medio desconectados, pero seguimos adelante. Adelante. Bueno. Lo están pasando bombo en el control, ¿no? Lo están pasando cosas. Hoy tienen ganas de estar acá sentados, ¿no? Bien, bien. Es lo que...